Y en el pronóstico del tiempo, para mañana las lluvias más fuertes se esperan en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y en cuanto a las temperaturas, el día de mañana se esperan 45 grados en Mexicali, Baja California, Hermosillo y San Luis Río Colorado en Sonora. No olviden mantenerse muy bien hidratados. Con esta información, Cristal, regresamos contigo. Gracias, Adri.